Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar cómo resolver este cubo que ha salido recientemente. Es la rueda del tiempo de mollo, el Wheel of Time, el Fischer. Es una modificación del Wheel of Time anterior, simplemente eso lo han hecho Fischer y bueno, pues... surgen unos centros bastante peculiares, como veis es un cubo que se deforma bastante. A ver si lo puedo girar. El giro es bastante bueno, lo que pasa es que como se deforma mucho, pues cuesta un poco alinearlo. Una vez lo alineáis, gira sin problema, veis. Pero bueno, nada, si estáis viendo este vídeo seguramente es porque queréis aprender a resolverlo. Y os voy a enseñar cómo resolverlo. Si sabéis resolver un 5x5 y sabéis resolver un 3x3 Fischer, vais a poder resolver este cubo sin ningún tipo de problema. Es muy sencillo. Simplemente os voy a enseñar un algoritmo que ya seguramente, pues si sabéis hacer un 5x5, lo sabéis utilizar. Y es un algoritmo que lo que permuta son 3 piezas de los centros. Con eso vamos a poder resolver este cubo sin ningún tipo de problema. De todas maneras, pues os voy a enseñar la resolución completa de este cubo, como lo resuelvo completamente en cámara para que lo veáis. Pero bueno, os voy a enseñar el algoritmo que yo utilizo para permutar las últimas piezas. Y es un algoritmo que permuta 3 piezas, en concreto, esta pieza de aquí la pone aquí, esta pieza de aquí la pone aquí, y esta pieza de aquí la pone aquí. Entonces el algoritmo es el siguiente. Subimos esta pieza aquí arriba, giramos hacia la izquierda, subimos esta capa y giramos hacia la derecha. Y ahora hacemos lo mismo pero al revés. Bajamos esta capa, giramos hacia la izquierda, bajamos esta capa y giramos a la derecha. Como veis, es un algoritmo muy sencillo y hemos conseguido permutar 3 piezas. Esta la hemos puesto aquí, esta la hemos puesto aquí, y esta la hemos puesto aquí. Si repetimos este algoritmo 3 veces, completamos el ciclo. Lo voy a hacer otra vez. Arriba, izquierda, arriba. Derecha, abajo. Izquierda, abajo. Y ahora vamos a esto a la derecha y lo dejamos como está. Y si lo volvemos a hacer, dejamos el cubo resuelto. Ahí está. Pues con ese simple algoritmo ya podemos resolver este cubo sin problema. Si ya sabéis resolver el cubo Fischer. Pero bueno, vamos a deshacerlo y vamos a ver cómo se resuelve. Yo giro estos centros así de forma arbitraria primero. Y ahora lo empiezo a deshacer como un 3x3, sin problema. Así con los giros de 3x3 gira bastante bien. Ahora ya cuando hemos hecho varios giros del 3x3, volvemos a girar todos los centros de forma arbitraria. Y ya con eso podemos desacoplar todas las estructuras. Y ya lo dejamos completamente deshecho. Vamos a empezar ya con el tutorial. Como digo, esta parte la voy a hacer bastante rápido porque seguro que ya la sabéis hacer. El primer paso es resolver el cubo como si fuera un cubo Fischer. Y el cubo Fischer, pues como sabéis, se resuelve exactamente igual que un 3x3. Yo lo voy a resolver con el método de principiante. Y lo voy a hacer despacito. Pues lo primero, simplemente hacemos la cruz blanca y la cruz tiene que coincidir con los centros. Entonces, por ejemplo, veis aquí yo tengo una arista blanca, azul y naranja. Me la llevo así la capa naranja. Y ahora busco el centro, naranja y azul. Aquí lo tengo. Ya tenemos la primera pieza de la cruz. El centro azul y naranja lo podemos dejar así. Realmente da igual que esté los centros orientados, ¿no? Como simplemente después lo podemos girar con la mano. ¿Veis? Yo hago así ahora. Y ya giro el centro y lo coloco correctamente. Eso no nos importa. Eso ya después lo podemos cambiar. Aquí tenemos una arista blanca, verde y roja. La vamos a colocar en su sitio. Aquí tenemos otra. Naranja y verde. La colocamos en su sitio. Ya os digo, esta parte la voy a pasar rápido porque, bueno, ya tenéis tutoriales en el canal de 3x3. Tenéis tutoriales en el canal de cómo se resuelven modificaciones de un 3x3. Así que la parte ya que es obvia, la voy a hacer rápido. Ya tenemos la cruz hecha. ¿Veis? Y las piezas de la cruz coinciden con los centros. Ahora mismo lo voy a poner derechito. Para que lo veáis. Así, ¿veis? Este está girado a 180. Ahora mismo no importa, pero bueno, vamos a dejarlo bien ya. Como veis, hay que alinear bastante bien las capas para hacer los giros. Eso a veces es un poco molesto. Porque, ¿veis? Este, por ejemplo, se me está resistiendo. Como no esté bien girada, no esté bien alineada, cuesta mucho. Mira. Así. Y este ya está bien. Ahora el siguiente paso es completar la capa blanca colocando, pues, las esquinas. Vamos a colocar la esquina blanca y naranja en la posición blanca y naranja. Voy a colocar esto también. Blanca y roja. Ahora la blanca y azul. Y ahora la blanca y verde. Bien. Ya tenemos la capa blanca resuelta. Y tenemos las esquinas que acabamos de poner. Ahora colocamos las aristas de la capa central. De la misma forma que hacemos con el 3x3. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos una arista azul que va en esta posición de aquí. Pues con el algoritmo con el que la insertamos aquí. En el 3x3 lo hacemos sin problema. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar, por ejemplo, ahora... Aquí tenemos la roja. Vamos a insertar la roja aquí. Con los algoritmos del 3x3. Sin ningún tipo de problema. Vamos a ver... La verde la insertamos en su sitio. Vamos a ir a los casos más complicados. Que realmente son muy sencillos. Pero yo os los voy a enseñar todos. Y ahora, por último, nos queda la naranja. La voy a insertar. Y ya está. Y este sería el segundo paso del 3x3. Será hacer esta capa y después hacer la capa intermedia. ¿Veis? Tenemos todas las aristas. Entonces, ahora... Cuando vamos a seguir en el cubo 3x3. Una vez tenemos estas dos capas. La de abajo y la central. Empezamos con la de arriba. Y hacemos la cruz. Cuando hacemos la cruz. Nos podemos encontrar tres casos diferentes. O solamente tenemos el centro amarillo hacia arriba. O tenemos dos aristas en forma de L. O tenemos dos aristas en forma de línea. En este caso, me ha quedado el caso complicado. Del cubo fiche en el que tenemos tres. Solamente tenemos una girada. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en la capa central. Tenemos aristas que son insensibles a la rotación. Esta misma arista. Si la colocamos en esta posición. O la giramos a 180 grados. Queda resuelta. Entonces, lo que ha pasado es que una de estas aristas está girada. Pues simplemente, para resolver este caso, cogemos esta arista, por ejemplo. La sacamos con un algoritmo con el que insertamos una arista en el 3x3, en la capa intermedia. Y ahora, veis, la tenemos aquí en la capa de arriba. La volvemos a insertar con el mismo algoritmo. Si la volvemos a insertar con el mismo algoritmo, con el que la hemos sacado, lo que conseguimos es insertarla girada a 180 grados. Entonces, ahora, como veis, en la capa de arriba ya me queda un caso de cruz que sé resolver. Que es un caso de cruz en el que tenemos una L. Pues resolvemos la L. Veis, ya tenemos todas las aristas amarillas hacia arriba. Ahora, permutamos las aristas y las colocamos en su sitio. Exactamente igual que en el 3x3. De momento no habéis visto nada nuevo. Simplemente lo que os he dicho, ¿no? Del cubo fichero, cuando os queda una arista girada solamente. Aplicáis esa estrategia y lo resolveis sin problema. Ya tengo las aristas en su sitio. Ahora colocamos las esquinas en su sitio. Ahí está. Y ahora orientamos las esquinas. Y ya la parte del 3x3 la dejaremos resuelta. Como veis, cuando lo resolvemos como un 3x3, si están las capas alineadas, gira genial. Gira bastante suave. Bien. Y hasta aquí, pues bueno, lo que ya sabemos es hacer todo. Ya tenemos el 3x3 resuelto. Como habéis visto, solamente aplicando algoritmos del método básico de principiantes para resolver el 3x3. Y el caso de la arista girada. Son las únicas cosas que os podéis encontrar que sean un poco complicadas. Y ahora, ¿cómo resolvemos los centros? Pues yo los centros los resuelvo exactamente igual que si se tratara de un cubo 5x5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, empiezo por uno de los centros más fáciles, que son estos, que son el amarillo y el blanco. Que todas las piezas son iguales, no tienen orientación. Entonces, son más fáciles de resolver. Yo lo que hago siempre es hacer una línea. Con el centro hago una línea amarilla. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tengo dos. Pues si pongo aquí una amarilla, ya tengo una línea. Vamos a buscar una amarilla por aquí. Por ejemplo, esta. Entonces, pues por ejemplo, ¿cómo haría yo una línea aquí? Pues coloco la amarilla en esta posición, ¿veis? Y ahora la subo. Ya tengo la línea hecha. Ahora giro el centro. Y devuelvo el giro. Con eso, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido hacer una línea, ¿veis? Simplemente hemos subido y bajado. Entonces, el 3x3 nos lo hemos tocado. Simplemente hemos hecho una línea de este centro. Ahora haríamos otra línea amarilla, pues por cualquier parte del cubo. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos una pieza amarilla. Pues vamos a intentar colocarle aquí dos amarillas y hacemos una línea. Aquí tenemos una amarilla. Simplemente, ¿veis? Bajamos. Ya tenemos las dos unidas. Hacemos un giro para esconderlo y devolvemos el giro. Y ya tenemos aquí dos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero colocando aquí una amarilla. Vamos a buscarla. Aquí la tenemos. Por ejemplo, lo podemos poner así. ¿Veis? Y ahora, al bajar, formamos una línea. Apartamos la línea para no romperla y devolvemos el giro. Y ya tengo aquí una línea amarilla. Pues ahora que la tengo ya resuelta, giro este centro y me lo llevo hacia arriba. ¿Cómo lo podemos insertar? Pues podemos poner este centro así. ¿Veis? De forma que yo ahora esta línea la subo. Ya se me queda formada. La escondo. Para no cargarme nada. Y devuelvo el giro. Y ya tenemos dos líneas resueltas. Vamos ahora con la tercera. Aquí tenemos la pieza del centro. Vamos a hacer así, por ejemplo. Aquí tenemos la pieza amarilla. Aquí tengo una pieza amarilla. Si lo pongo así. Y subo. ¿Veis? Y a uno estas dos amarillas. La escondo. Y devuelvo el giro. Y devuelvo el giro. Aquí tengo la última amarilla. ¿Cómo la inserto aquí? Pues si la inserto directamente. Después al devolver me la vuelvo a cargar. Entonces simplemente puedo apartarla primero. Subo la posición que me interesa. Hago un giro. ¿Veis? La inserto. Y ahora devuelvo el giro. Y como podéis ver. Ya tenemos un centro resuelto. ¿Cómo vamos a hacer los demás? Los vamos a hacer exactamente igual. Yo siempre empiezo por un centro de estos. Que son los más fáciles. Y ahora ya después voy con estos de aquí. Que tienen orientación. Por ejemplo. Vamos con este. Azul y rojo. Yo siempre hago primero. Como os he dicho. Una línea. En este caso. La línea que yo hago. Es la línea que tiene dos colores. En este caso. Aquí tenemos. Una pieza rojo y azul. Y aquí tendría que ir. Otra rojo y azul. Pues vamos a buscar. Una lista roja y azul. Aquí por ejemplo tenemos una. ¿Veis? Si yo he estado abajo hacia aquí. Se queda con el rojo hacia arriba. Y el azul hacia abajo. Pues coloco el centro. De la forma que me interesa. Que es así. ¿Veis? Para que ahora cuando yo baje esta pieza. ¿Veis? Ya me coinciden las dos. Ahora giro el centro. Apartando la pieza que he colocado. Y devuelvo. Ya tengo dos piezas de la línea. Me falta la otra lista roja y azul. Vamos a buscarla. Mira. La tengo aquí. Pues por ejemplo. Si coloco el centro. En esta posición. ¿Veis? Y en esta posición coloco. La pieza roja y azul. ¿Veis? Ahora. Si subo esta capa. Así. Formamos la línea. Ahora simplemente apartamos. Y devolvemos el giro. Ya tenemos. Una línea roja y azul completa. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues con la misma estrategia que hemos hecho ahora. Hacemos una línea roja. Y hacemos una línea azul. En cualquier parte del cubo. Que no tengamos nada hecho. Y las insertamos. Pues vamos allá. Aquí por ejemplo. Tengo. Una arista roja. Una pieza del centro roja. Y aquí tengo otra pieza del centro roja. Pues por ejemplo. Vamos a hacer así. Vamos a ver en qué parte nos encaja. Porque ahora. Si os fijáis en esta línea roja que yo quiero formar. Tenemos que colocar dos piezas. Pero esta pieza no es igual que esta. Si esta pieza la quisiéramos colocar aquí. Se nos quedaría con la punta hacia afuera. Entonces tenemos que ver por ejemplo. Esta pieza de aquí. Si la tenemos que insertar en este lado de la línea o en este. Si yo ahora hago así. ¿Veis? He insertado una pieza roja. La línea roja. Pero veis. Se queda con la punta hacia arriba. No nos vale. Entonces en vez de insertarla en este lado. La inserto en este. Giro este centro. ¿Veis? Y ahora al bajar. Encaja perfectamente. Pues ahora simplemente apartamos el giro. Y devolvemos. Ya tengo dos. Vamos a buscar una tercera roja. Aquí tengo dos rojas. Aquí arriba. Pues vamos a buscar por ejemplo. A ver si esta nos vale. Bajamos. ¿Veis? Ya nos han quedado perfectamente unidas. Ahora simplemente apartamos. Y devolvemos el giro. Y ya tenemos una línea roja completa. Vamos a llevárnosla a este centro. Aquí la tenemos. No nos encaja. Pues simplemente. Con un poco de cuidado. ¿Veis? Hacemos así. Colocamos la roja aquí. De forma que ahora. No la podamos llevar. Y ya dejamos esta parte formada. Apartamos el centro. Y devolvemos. Ya tenemos. Casi el centro resuelto. Ahora nos queda hacer una línea azul. Hacemos lo mismo. La misma estrategia que antes. Buscamos una pieza azul. Aquí tenemos una. Vamos a intentar formar una línea. Aquí tenemos otras dos. A ver si esta nos vale. Para insertarla aquí. Si nos vale. Nos queda bien. Apartamos. Y devolvemos. Y ahora. Vamos a colocar una aquí. La puedo colocar de esta forma. ¿Veis? Aquí abajo. Para que al subirla venga aquí. Nos coincide. Por tanto esta pieza nos vale. Vamos a apartar. Y devolvemos. Ya tenemos la línea azul. Ahora lo que nos queda es insertarla aquí. Pues. Como os he dicho antes. Giramos el centro. Así. Si la insertamos directamente. Dejamos el centro hecho. Y ahora. Cuando tengamos que devolver. No lo cargamos. Pues hacemos. El proceso a la inversa. En vez de insertar y esconder. Nos traemos la posición aquí. En esta posición. Insertamos la línea azul. ¿Veis? Y ahora. Devuelvo el giro. Y ya tengo el primer centro hecho. El primer centro que tiene forma. Vamos ahora por ejemplo con este. Ya tengo aquí la verde y roja. Vamos a buscar la otra verde y roja. Que la tengo aquí. Ya. Esto lo voy a hacer más rápido. Porque ya habéis visto que el proceso es el mismo. La inserto ahí. Aparto. Y devuelvo. Ahora hacemos. Una línea roja. Y una línea verde. Y las insertamos. Por ejemplo. Vamos a ver. Aquí tengo una pieza verde. A ver si esta nos vale para aquí. No nos vale. Vamos a probar con otras por ejemplo. Aquí tengo una verde. Vamos a intentar insertarla. En algún sitio. Por aquí. Vamos a ver. Es un poco complicado hacerlo aquí con la cámara. El giro de los centros. Pero bueno. Yo creo que. Que se hace sin problema. Hacemos así. ¿Veis? Ya nos coincide. Apartamos. Y devolvemos. Ahora vamos a intentar. Trabajar con esta. Si lo ponemos así. Lo podemos insertar desde aquí arriba. Pues ponemos aquí. El centro verde. Subimos. Y este no nos vale. Pues nada. Vamos a probar con otro. Aquí no tenemos ninguno. Aquí tenemos uno. Vamos a ver si este nos vale. Voy a colocar el centro ahora sí. A ver si con esta pieza nos vale. Subimos. ¿Veis? Ahora si nos coincide. Así queda la línea. Aparto la línea. Y devuelvo el giro. Esta me la he cargado. Ahí está. Aquí la he liado. Esperado. Lo voy a dejar como estaba. Así. Perdón. Que la he liado. Vamos a intentar. Entonces utilizar esta de aquí. Tienes que tener cuidado cuando utilizáis piezas de centro que estáis haciendo. Porque como si no os va a pasar como me ha pasado a mí que me he cargado el centro. Esta línea que ya la tenía hecha. Vamos a ver si esta vale. Esta no vale. Como sabemos que esta pieza si nos vale. Que la hemos utilizado antes. Me voy a llevar esta pieza a otro centro. Eso es un recurso que podéis utilizar también. Por ejemplo. Para no cargarme esta línea. Simplemente me llevo este centro aquí. Esta pieza del centro aquí. A este centro. La aparto y devuelvo. Esta pieza de aquí que es la que me interesa. ¿Veis? Que ahora si la subo a esta línea que yo quería hacer. ¿Veis? Ya me queda resuelta. Aparto el giro. Y devuelvo. Ya tengo aquí una línea verde. Vamos a insertarla en su sitio. Ahora que no tenemos hecha ninguna línea. La podemos insertar directamente. Podemos hacer así directamente. Insertamos. Apartamos y devolvemos. Ya tenemos otra. Vamos a hacer ahora una línea roja. Ya tenemos dos. A ver esta de aquí si nos vale. Hacemos así. ¿Veis? Ya tenemos la línea hecha. Apartamos la línea. Y devolvemos el giro. Y ahora para insertarla aquí. Como os he enseñado antes. El proceso inverso. Bajáis la posición. Insertamos la línea. Y subimos. Y ya tenemos otros dos centros hechos. Vamos con otro. Vamos a empezar con este. Por ejemplo. A ver. Aquí tengo una pieza naranja y verde. A ver dónde iría. Así iría. Insertamos. Apartamos. Y devolvemos. La otra pieza naranja y verde que va aquí es esta. Así que lo que voy a hacer es. Me la llevo a otro centro cualquiera. Y después ya la inserto. Pues por ejemplo me la llevo a la blanca. ¿Veis? Aparto y devuelvo. Y ahora ya la tengo aquí disponible. Pues la volvemos a insertar de la misma forma que hemos insertado antes. Me la pongo así por ejemplo. La inserto. Aparto. Y devuelvo. Vamos a hacer una línea naranja por ejemplo. Aquí tengo una pieza del centro. Aquí tengo otra. A ver si esta nos vale. Perfecto. Nos encaja. Apartamos. Y devolvemos. Y ahora vamos a terminar esta línea naranja. Aquí nos hace falta una pieza. Aquí tenemos otra. Yo creo que si la ponemos así. Y subimos. Efectivamente. ¿Veis? Nos queda una línea. Apartamos y devolvemos. Y ahora la insertamos aquí. La podemos insertar directamente. Ya que no tenemos nada hecho en ese centro todavía. Insertamos la pieza. ¿Veis? La línea está. Giramos. Apartando. Y devolvemos. Ahora hacemos una línea verde. Aquí tenemos una pieza del centro verde. Insertamos así. No nos coincide. Pues en vez de insertarla en este lado. La insertamos en este. Como veis es un proceso muy mecánico. Es el mismo algoritmo que utilizamos. Y la misma estrategia que utilizamos a la hora de hacer los centros un 5x5. Yo por lo menos los hago así. Voy haciendo línea. Y las voy insertando. Ahí la tenemos. Aquí necesito una verde. Que la tengo aquí. Como no me quiero cargar nada de aquí. Me la voy a llevar por ejemplo aquí al centro blanco. Subiendo. Apartando. Y devolviendo. Y ya la tengo aquí disponible. Y ahora aquí por ejemplo. Pues. Colocamos el centro así. Necesitamos el verde en esta posición. Pues lo colocamos ahí. Bajamos la línea. Ahí lo tenemos ya resuelto. Apartamos. Y devolvemos. Y ahora exactamente igual que antes. Podemos hacer así. Apartamos esto. Subimos la posición. Insertamos esta línea. Y devolvemos el giro. Y como veis ya tenemos. Este resuelto. Este resuelto. Este resuelto. Y el amarillo. A partir de aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Yo coloco. Estas piezas de aquí. Que son como las aristas. ¿No? Del centro. Estas piezas de aquí. Que ya las podemos hacer. Igual que os he enseñado ahora. Y estas pequeñitas. Las permuto con el algoritmo que os he enseñado al principio. Vamos a ver como lo hago yo. Es bastante sencillo. Aquí necesitamos. Un centro azul y naranja. Que es este de aquí. Este mismo. Pues simplemente. Lo colocamos. ¿Veis? Apartamos. Y devolvemos. Vamos a seguir con la misma estrategia. Vamos a hacer una línea. Aquí necesito. El azul y naranja. El otro que me queda. Que lo tengo aquí. Pues giramos este centro. Sin problema. A ver. Bueno. Sin problema. A ver si soy capaz de girarlo bien. Así. ¿Veis? Lo insertamos. Apartamos. Y devolvemos. Ahora aquí necesitamos un azul. Y aquí un naranja. Aquí un azul. Pues por ejemplo. Lo tenemos aquí. Lo insertamos. Apartamos. Haciendo así un giro de 180. Y devolvemos. Y ahora aquí necesitamos la pieza del centro naranja. Que es esta. Mirad. Ya se nos ha quedado una línea hecha. Perfecto. En vez de insertarla directamente. Como ya os he dicho antes. Si la insertamos. Después al devolverlo. Rompemos. Pues hacemos la estrategia contraria. Subimos la posición. Insertamos la fila naranja. Y devolvemos el giro. Y como veis ya está el cubo casi resuelto. Lo único que nos quedan. Pocas piezas por meter. Pues ahora por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a cogerlo de esta forma. Que yo creo que va a ser un poco más fácil. Con el algoritmo que yo os he enseñado. Colocaríamos. Como os he dicho. Esta pieza vendría aquí. Esta pieza vendría aquí. Y esta pieza vendría aquí. Vamos a ver si esta pieza. O esta pieza. Es la que necesitamos aquí arriba. Hacemos así. Y veis que nos encaja. Veis. Si yo por ejemplo. Cogiera esta. Y dijera. A ver si esta pieza encaja aquí. Veis. Se nos queda torcida. Esta pieza no vale. Pues sabemos que es. Esta es la que nos interesa. Esta va aquí. Veis. Pues aplicamos el algoritmo en esta posición. Entonces. Esta pieza vendría aquí. Se quedaría resuelta. Esta vendría aquí. Se quedaría resuelta. Y esta vendría aquí. Se quedaría resuelta. Pues lo hacemos. Subimos la pieza. Giramos a la izquierda. Subimos la izquierda. Y ahora al revés. Giramos a la derecha. Y bajamos. Y bajamos. Giramos a la izquierda. Y bajamos. Y ahora volvemos a girar a la derecha. Veis. Ya la hemos insertado. Y ahora. Como todas estas piezas de aquí son iguales. Volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Colocando el cubo en esta posición. De forma que ahora. Si esta pieza. Hacemos el algoritmo en esta posición. Esta pieza viene aquí. Se resuelve. Esta pieza. Viene aquí. Se resuelve. Y esta pieza. Viene aquí. Y ya nos quedaría el cubo resuelto. Subimos la pieza. Giramos a la izquierda. Y subimos. Giramos a la derecha. Y bajamos. Y giramos a la izquierda. Y bajamos. Y ahora este lo dejamos. En su posición. Y como veis. Ya nos ha quedado el cubo completamente resuelto. Así que nada. Pues hasta aquí el tutorial del Time Wheel Fisher. De Moju. Como veis es un cubo muy sencillo. Si sabéis resolver los centros un 5x5. Y sabéis resolver un tipo Fisher. Que es un 3x3. Pues con la peguita esta de la arista volteada. Lo vais a saber resolver sin ningún tipo de problema. Así que nada. Pues hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado. Pues os ha salido la ayuda. Dejadme una manita arriba. Que me animáis a seguir haciendo vídeos. Y si os ha quedado alguna duda. Aunque bueno. Yo creo que ha quedado bastante claro. Pero bueno. Si tenéis alguna otra duda. Con respecto a este cubo. O con lo que sea. Pues me lo dejáis aquí abajo. En los comentarios. Que siempre estoy atento. Y siempre os respondo. Y así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!